¡Oh, oh, oh! Jesucristo vive en mí, su amor es para siempre ¡Oh, oh, oh! Nunca tengo que temer, a su lado soy un superhéroe El día de hoy yo vivo por ti, no hay nada mejor en este mundo Todo lo que soy te quiere cantar, te quiere decir que te amo Mi padre eres tú, nada me faltará, a tu lado estoy seguro Mi vida eres tú, mi vida eres tú, no hay nada mejor en este mundo Jesús, su vida, Dios, su amor me rescató Solo le quiero decir que mi vida eres tú Oh, 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 Jesucristo vive en mí Espero que se estén orgullosos porque le echaron muchas ganas, ¿no? A ver, a ver Muy bien Tu gloria, amor, fluye por mí Y ya abriré mi corazón Tú me haces libre, oh, Señor Revista mi buena verdad Y la sesión recordaré Por siempre cantaré con quien amo, querido Por mi amor, por mi Dios, por mi Dios, Señor A ver, a ver, amigo, francé, amor, por ti, o Berry, amor Por el río, por mi Dios, tú eres tú, señor Fiel es cantina en la verdad, mi raza siempre yo daré, por siempre cantaré ya quiero porque... Miro el universo, miro el elefante, miro el destino, miro mi carita, miro mi traje, miro a niños de las mujeres. Miro el universo, miro el corazón, miro el alma, miro el destino, miro mi traje, 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 miro mi tra Amén ¡Gracias! 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 Y ahora, sin maravillas Mi alma llena está Tomando en mi majestad por hoy Mis sueños cobran vida y seguro estoy Nada tiene sentido si no es por mí Te digo a ti, mi voluntad, que tu reino deja, es todo lo que deseo, eres tú, por lo que soy, eres tú, y vas a andar de aquí, nunca que todo prende tú. Mi voluntad, que tu reino deja, es todo lo que deseo, es todo lo que deseo, eres tú, y vas a andar de aquí, nunca que todo prende tú. Gracias. 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 Gracias.